Rompemos con el orden que teníamos previamente establecido y damos inicio a la presente emisión hablando de las condiciones del clima. La capital guatemalteca está siendo azotada. Vemos lo que está aconteciendo en este momento en la zona 10 de la capital guatemalteca gracias a las cámaras de EMETRA ubicadas de manera estratégica. Mucha precaución amigo televidente porque tenemos reporte ya que en la zona 7 específicamente se reporta un corte de energía eléctrica. Revisamos también lo que está ocurriendo en la zona 15 de la capital guatemalteca. Mucha precaución a la hora de conducir. Hay que hacerlo con las luces encendidas, altas por supuesto, y los intermitentes puestos también porque podríamos hablar en poco tiempo ya de accidentes de tránsito. Están llegando reportes hasta nuestra sala de redacción también sobre caída de árboles y caída de granizo en distintos sectores de la capital y municipios aledaños. De hecho, en el municipio de Misco se reporta fuerte caída de granizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la capital guatemalteca? ¿Qué es lo que ocurre en el territorio nacional? En pocos minutos vamos a tener ya la comunicación con un experto en el tema. Hay colapso de drenajes a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, en distintos sectores de las zonas 3 y 7 de la capital guatemalteca. Esta imagen muestra también a un hombre con desperfectos mecánicos en su vehículo. Esto está provocando congestionamiento vehicular. Repito, emergencia en la capital guatemalteca debido a la cantidad de agua y por supuesto también debido a los fuertes vientos que están azotando, sobre todo la capital guatemalteca. Mucha precaución. Si usted no tiene necesidad realmente de salir a esta hora, evítelo. Sabemos de que no podemos interrumpir su jornada y los quehaceres que usted ya tiene previstos, pero repito, de ser posible, por favor atienda las llamadas, los llamados de prevención. Este tuit de Clima Guatemala, alerta, con esa etiqueta se está etiquetando. Tremenda tormenta con granizo y viento en la capital y municipios cercanos. Tomen sus debidas precauciones. Esta es la ruta al Atlántico. Repito, estamos trasladando imágenes en vivo gracias a las cámaras de METRA, la ruta al Atlántico. Afortunadamente se ve que no reporta congestionamiento vehicular y la velocidad con que están transitando los vehículos en ese lugar. Pareciera que en ese sector no está siendo seriamente afectado, pero sí en la mayor parte de la capital guatemalteca y municipios aledaños. En la zona 11, donde nos encontramos también fuerte lluvia a esta hora. Esta es otra cámara debidamente ubicada por la Policía Municipal de Tránsito con el objetivo de verificar el congestionamiento del tránsito vehicular. Esto es a inmediaciones de la plaza El Amate. Afortunadamente parece que en ese sector las cosas bastante tranquilas, pero sí se reporta emergencia en la capital guatemalteca. En este momento, justo en la zona 11 de la capital, donde nos encontramos, está dejando de llover. Ha disminuido ya la cantidad de agua, pero hablamos de aproximadamente de entre 20 y 25 minutos de un fuerte aguacero que vino a azotar la capital guatemalteca. Fuertes ráfagas de viento también. Le decía, mucho se especula cuando se habla sobre este tema, sobre qué es lo que está pasando en nuestro país. Nada mejor que la voz del experto. Eric Depaz atiende la llamada de T13 Noticias. Muchas gracias, Eric. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Y la pregunta obligada, ¿qué es lo que está pasando en el territorio guatemalteco y sobre todo en la capital? Buenas noches, lo escuchamos. Alan Alfaro, buenas noches. Amigos que nos siguen para informarte. Muy buenas noches. Una descripción bastante amplia de lo que está ocurriendo en este mismísimo momento aquí en la ciudad capital. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, Alan, y amigos que nos escuchan y nos ven. Hay una onda tropical desplazándose por todo el Caribe. Ya pasó por Honduras, llega a Guatemala, mañana estará en México. Estos sistemas son normales durante la temporada de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional, el INSIBUME, informó de que este sistema, su eje, iba a estar pasando sobre Guatemala precisamente en estas horas, el resto de la noche y madrugada. Pero estos sistemas no generan tormenta eléctrica, pero sí fuertes lluvias. ¿A qué se deben las tormentas? Las tormentas se deben a un sistema de baja presión atmosférica ubicado en el Océano Pacífico, que al configurarse con la onda tropical mezcla dos situaciones atmosféricas muy intensas. A esta hora, si bien es cierto, ha disminuido la fluidez del tránsito vehicular, ha disminuido en gran parte de la ciudad, pero como lo mencionaba, pueden caer ramas de árboles, pueden caer árboles, pueden caer vallas publicitarias y se puede cortar el suministro de energía eléctrica debido a los fuertes vientos, debido a que este tipo de nubes genera fuertes corrientes de viento en su base y también a la intensidad de las lluvias que fácilmente ha provocado ya inundaciones en los distintos bulevares. Esto, como vimos en una imagen que acaban ustedes de publicar, se sectoriza la ciudad capital, municipios aledaños, parte central del país, las verapaces, en las pocas horas que preceden, va a estar este sistema desplazándose hacia el occidente del país. Hace unos par de días, su sistema de estos afectó también al mediodía, fue el momento preciso, y como la base de estas nubes se forma cerca de la superficie, el viento junto con el granizo de diferentes grosores, pues genera efectos intensos en lo que es la ciudad capital. Mantener la calma definitivamente, este es un fenómeno normal durante la temporada, no tiene conexión con Franklin, que ya se desplaza sobre México y se está desconfigurando. De manera que este sistema, Alan, es de tener la precaución del caso, si estamos escuchando o viendo la información en el vehículo, pues las precauciones del caso. En nuestros hogares, saber que es una fuerte tormenta, que en cuestión de una hora, un par de horas, el sistema habrá descargado la lluvia y se seguirá desplazando como nubes hacia el occidente del país, Alan. Eric, le decía al inicio, definitivamente nada mejor que la información oficial. Muchas gracias por siempre atender, siempre el llamado de T13 Noticias. Ya está usted entonces, amigo televidente, enterado de lo que está ocurriendo. Primero, descartar que no tiene nada que ver esto con el huracán Franklin, que afortunadamente perdió fuerza ya tras su paso por México. Es una onda que está afectando, típica de la época, según lo mencionaba el experto y esperamos por lo menos entre una y dos horas más de lluvia. La buena noticia es que afortunadamente esto ocurre ya en horas de la noche, cuando la mayoría de guatemaltecos se encuentran en su vivienda. La mayoría, por supuesto, hay muchos guatemaltecos que todavía van a salir de su lugar de trabajo. Mucha precaución, espere en casa, más noticias y por supuesto, nosotros vamos a ampliar el detalle de esta y otra información a través de las redes sociales.